Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estamos en Call of Duty Mobile, modo Battle Royale, vamos a darle cañita A ver cuantos matamos en esta partida Vamos a ir a Pipeline Diceros que estoy en modo de solo versus squad, o sea estoy yo solito contra 4 Contra equipos de 4, y pues no se cuanto vamos a durar, la verdad Ganar la partida no estaría mal, pero ya tengo jugado en solo versus squad, también por cierto, modo primera persona Pero ya tengo jugado en modo solo versus squad, y tienen puteado un poquito, un poquito bastante En plan de casi ganar yo, y al final encontrarme Con squad completas No, no quiero una striker de nuevo Por ejemplo No entiendo por qué tengo ahí el botón de... Toca huevos este De disparar ahí en medio, juraría que lo tenía desactivado Pero bueno Si me disculpáis, voy a subir un poquito Voy a venirme aquí arriba Y voy a desactivar el dichoso botón Y aumentar un poco la sensibilidad Se la desgracia humana Más mal que eres un dichoso botón No sé, hay aquí una M4, me cago en la leche Y como no me gustan mucho los flancos, voy a cambiarlo por la M4 Ok, perfecto Menado de humo Menos mal Que a veces Te meten con bots Y los bots Nos empanan Por qué, madre mía, que sustaco Es asqueroso En realidad, creo Que la mira Es mejor Ahí Vale, creo que Esto no me viene mal Me acojonan cuando meten ahí el dichoso Muro Debo admitir Que la sensibilidad me sigue bastante floja Pa' mi gusto Vale, entonces con vuestro permiso La voy a subir un poquito más No sé por qué está tan bajo Como podéis ver He bajado bastante Lo que es la transparencia De los botones Pa' ver mejor Lo que es la pantalla Y tal Yo espero no liarme Y ser incapaz de ver Los botones Luego Así que es esto que me está costando ver Por ejemplo El botón de apuntar Que te he visto Que te he visto Que te he visto Reload Que buena leche Moridos Reload 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 Coge esto Coge esto Coge Coge Este tío no murió, ¿no? What the fuck Vale, le acaba de palmar ahora Pero ¿dónde? Vale Ahí está la duda Vale, aquí Vale, ahí Veo otra caja De un tío que no sé si me lo cargué yo al final O me lo quitó alguien Algún desarmado Y que lo han looteado, de hecho Reload 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 Enemy eliminated Reload 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 Estoy seguro que vi 3 Hmm ¿Esto qué es? WTF Un chip profesional No es que fueran 3 Es que eran 2 enemigos De un equipo Y otro que estaba solo Oh War Machine Vale Vejo 2 cajas ahí por aquí, ¿no? No sé si pilla la máquina de guerra realmente Es que con las pocas balas que tengo Pero No va La pillamos Que malo será Que no consigamos cargarnos a un buen número de Enemigos No sé cuánto tiempo de partida 9 minutos Ya vamos Pues nada mal, eh La verdad es que me está gustando O sea, el modo Battle Royale Cuando el juego ya termina la fase beta y todo Va a hacer la hostia O sea, pues están siendo Unas partidas sumamente rápidas Estoy cagando en todo Estoy cagando en todo De COD MOBILE La siguiente zona está un poco lejos Vamos a ir corriendo ya para allá Uop Veo disparos por aquí Esto es lo que tienes, tío ¿En serio esto es lo que tienes? Ahora Además estoy jugando Con el audio bastante bajo Porque si lo subo más Luego vosotros lo escucháis Super alto Y tampoco me gusta eso Me apetece ahí Reventaros los timpanos Uff Venga, de narina y hemostático. Aunque esto me devuelva poca vida, pues oye. Menos de una piedra, ¿no? Pues ya está. Por ahí hay disparos. No, 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 no. No, 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 no. Es que a algunos les cuesta morir. no está escrito están andando por ahí están cruzando las caras ok toma vamos 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 bombas bombas vale, uno menos solo quedan dos chavales que donde andaran, ni idea prefiero esta ok vale, conseguiríamos ganar no, no tengo ni idea porque estoy yo contra dos, creo entonces no lo sé la zona segura está colapsando anda, mira anda, mira por lo menos chavales chavales No? No lo había visto antes What? Y se cae justo al final Pero los puntos me los habéis dado, no desgraciados? Ahora veremos si me los han dado Hay 16 kills Y hemos quedado segundos, madre mía, que mal Que mal Es que encima me empecé a curar y justo lo vi ahí Fue en plan mierda Tenía que haber cancelado la cura y haberlo disparado Porque creo que de hecho los dejé Bajo de vida Bueno, casi 6000 de experiencia Pero mirad como estaban rateando los dos Uno tumbado y el otro ahí, pegadito a las rocas Que sinvergüenzas Bueno gente Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis, darle a me gusta Compartirlo en redes sociales Suscribíos si queréis más contenido de Call of Duty Mobile Aquí en el canal Os repito lo que digo siempre en todos los vídeos Cuando saquen Call of Duty Mobile para iOS O cuando yo disponga de una capturadora Y un splitter para Android Una de dos Empezaré Empezaré a hacer directos de Call of Duty Mobile En mi página oficial de Facebook La cual tenéis aquí abajo en la descripción Así que os invito a que le deis A me gusta O que por lo menos la sigáis Pues para estar al tanto De los directos que haga No sé si antes de que lo saquen Para iOS haré algún directo de algún otro juego I don't know Pero bueno, por lo menos así Pues oye, ya seguís la página Y os ahorráis un tener que seguirla luego Cuando saquen el juego en iOS Así que eso Pasaos por mi Facebook Darle a seguir a mi página Que ya somos creo que 32 seguidores O por ahí Es una página nueva, ¿vale? Antes tenía otra vieja llamada Erasus Pero bueno, la borré sin querer Y tuve que empezar una nueva de cero Así que darle a seguir Y pues nada más También tengo Twitter por si a alguno le interesa Así que abajo en la descripción Se lo dejaré puesto también Es Doctora y Tortas Al igual que YouTube Al igual que Facebook Al igual que todo Y eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao